hoy en negocios en tu mundo cómo convertir likes en negocios efectivos con pedro rojas consultor en social media manager que es un micro influencer y porque es necesario para tu compañía joan baena emprendedor y fundador de big data group nos contará colombia nueva zelanda el acceso a una nueva educación con javier avisedo gerente de desarrollo de mercado y educación de nueva zelanda imaginen que todos los likes que recibimos de los negocios o de nuestros emprendimientos en las redes sociales pudiéramos convertirlos en negocios efectivos y para hablar de este tema hoy me encuentro con pedro rojas él es consultor y autor de libros que habla sobre estrategias en redes sociales pero bienvenido a negocios gracias aquí estamos y no imaginen si se puede hacer o si se puede conseguir que esos likes se conviertan en negocio bueno pero entonces empecemos cuál es el primer paso que debemos dar para convertir esos likes en negocios efectivos lo primero que tienen que hacer es saber que la red social no es el fin es el medio con lo cual la monetización no ocurre en la red social ocurre en el lugar a donde vamos a llevar a las personas desde esa red social bueno pero entonces cuál es el segundo paso pues bien lo segundo que hay que hacer una vez que has visto que ya no es un fin sino que vas a utilizarlo como canal es identificar a tu audiencia no solamente identificarla sino segmentarla de forma que puedas saber qué tipo de mensaje le vas a llevar a cada una si tienes que llevarle el mensaje a toda tu audiencia o si te tienes que centrar en una o dos audiencias en concreto listo pero entonces cuál sería el objetivo de un emprendedor de un empresario en las redes sociales sería entonces conseguir likes sería generar base de datos a las personas sería luego generar tráfico o visitas y por último posicionamiento por último pero no por último de la lista por último porque si no tendríamos que estar aquí una hora explicando todos los objetivos que realmente cabrían dentro de esta estrategia bueno pedro entonces ya tenemos primero ya sabemos que las redes sociales no son el fin sino el medio segundo ya segmentamos nuestro público objetivo y ya tenemos el objetivo que debemos perseguir en estas redes sociales cuál es el paso siguiente bueno ana si es verdad esto es una continuación pues el paso siguiente sería determinar cuáles son las acciones y en el cierto caso las campañas vamos a irnos a las acciones que son más de digamos la dimensión de un emprendedor o las campañas si son las dimensiones de una empresa más grande cuáles serían estas acciones pues serían las adecuadas a el público objetivo que hemos determinado en función de qué queremos hacer para transmitir nuestro mensaje nuestro contenido de valor nuestra propuesta de valor a esas personas bueno pero qué consejos tan interesante nos acabas de dar pero entonces dinos finalmente cómo nos damos cuenta nosotros si estamos haciendo bien las cosas o que nos falta por hacer bueno ana por supuesto toda acción genera una reacción y hay que saber si esa acción pues está funcionando fíjate voy a hacer un inciso y precisamente es aquí donde la mayoría de los empresarios se equivoca porque piensan que manejar redes sociales gestionar una red es hacer acciones 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 y ya está bueno y qué no sé pero yo sigo haciendo acciones y este es el principal error de los emprendedores y de las empresas entonces que hay que hacer dos cosas una es monitorizar y la otra es medir que son dos cosas distintas entonces monitorizar es ver en la red la visibilidad y el impacto que ha tenido eso y cuántas visualizaciones etcétera y luego está medir que es estamos llegando a los objetivos que nos hemos marcado recuerden que el consejo en el consejo número 3 era objetivos márcate objetivos vale entonces qué pasa que yo tengo que ver si yo cada día voy a cubrir lo que tengo que cubrir para que a final de mes si hemos pautado así el objetivo lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir y hoy tenemos en negocios en tu mundo un invitado muy especial que nos va a hablar de comunidades digitales y cómo crear nuevos productos en intraemprendimiento está con nosotros eduard ramírez abella él es fundador de p4s.com eduard bienvenido a negocios en tu mundo hola jessica muchísimas gracias por tu invitación eduard qué son comunidades digitales claro que sí jessica comunidades digitales son todas aquellas comunidades de personas que se reúnen tanto virtualmente como físicamente para hablar de un tema específico nosotros nos apalancamos en las comunidades digitales para poder difundir ciertas tecnologías o ciertas metodologías para construir nuevos productos por esa razón creamos p4s.com para que las comunidades digitales pudieran establecer diferentes tipos de contenidos pero siempre alrededor de la construcción de un proyecto y ojalá que ese proyecto sea empresarial que tenga características de mercado y de ofrecer un producto hacia algunos usuarios entonces lo que estamos haciendo con p4s es reunir en un entorno que funciona como un articulador entre las comunidades digitales y otros actores para que puedan tener un project manager y puedan tener su proyecto orientado en diferentes objetivos y cada objetivo conformado por diferentes actividades para llevar a la consecución de un prototipo eduard y cuáles serían esas necesidades del corporativo si interesante porque nosotros empezamos a crear diferentes tipos de proyectos al interior de las comunidades digitales pero llamamos la atención de las personas que están trabajando en la industria y en la parte corporativa porque ellos se dieron cuenta que nosotros éramos capaces de generar productos de manera muy rápida validarlos rápidamente en el mercado y ellos decían nosotros tenemos dos necesidades muy grandes como dos verticales que se parecen mucho pero son diferentes transformación digital y todo el tema de creación de nuevos productos para apuntar a nuevos mercados lo que es innovación tradicional y entonces cómo se une el talento de las comunidades con las necesidades del corporativo muy chévere jessica que hablemos de talento cuando se requiere temas de innovación se requieren personas que tengan primero necesidades o capacidades de trabajar en equipo y ese equipo tiene que ser multidisciplinario nosotros estamos hablando de equipos que sean capaces de tener gente de tecnología gente de mercadeo gente de publicidad gente de administración y gente que sepa de negocios y que sepan trabajar en conjunto y esa metodología se llama innovación abierta tiene diferentes matices lo que nosotros estamos usando de innovación abierta consiste en obtener unas posibles problemáticas o necesidades tanto en transformación digital como en innovación de nuevos productos para nuevos mercados dentro del corporativo luego eso lo transformamos en un reto y ese reto tiene que estar con diferentes características por decir algo crear un producto o así o crear un prototipo de un producto con unas resoluciones medianamente altas o sea que sea usable que puede que no tenga todo el término de infraestructura pero que un usuario lo pueda recorrer y entender qué tipo de cosas lo que está haciendo y además que tenga una recompensa esa recompensa puede ser en efectivo ojalá o que tenga unos beneficios muy puntuales que le permitan crear una nueva compañía al equipo de trabajo multidisciplinario esas compañías son denominadas spin off que significa no vinculamos el talento directamente con una compañía grande porque porque pues los emprendedores tienen una visión de creación de empresa tienen una visión de libertad de ser dueños de su propio negocio y si metemos ese talento dentro del rol de empleado dentro de una gran compañía lo más probable es que se depriman y esto tiene que ser muy claro para todos los empresarios a la hora de empezar a trabajar con temas de innovación abierta la idea es que ustedes puedan colocar un dinero de recompensa se cree una nueva compañía o apalanquen una compañía que esté en una etapa incipiente y ustedes pueden ser parte de esa compañía a través de un acuerdo de socios y teniendo un porcentaje de esa nueva compañía este año se habla mucho de la importancia de los micro influencers en la estrategia de marketing digital hoy vamos a conocer cuáles son esas buenas prácticas para que ellos nos aporten y nos ayuden a impactar los objetivos de nuestra estrategia de marketing digital un micro influencer es una persona marca comunidad o personaje que genera contenido de valor a través de las redes sociales y que tiene contexto con mi producto servicio o mi organización es decir todo lo que el publique va a generar un mejor impacto hacia esos potenciales clientes que pueda tener mi marca los micro influencers son internos o externos a la organización mi consejo es el siguiente es externos hay que buscarlo pero hay que tener un filtro bien importante identificando si realmente tiene contexto con mi marca producto servicio yo aconsejaría a las organizaciones que a partir de ahora trabajen en crear esos micro influencers dentro de su organización creen comunidades, fortalezcanlas, enriquezcanlas con contenido o incluso den la oportunidad a que personas dentro de la organización creen ese proyecto de convertirse en micro influencers de ese sector ¿Cómo crear un micro influencer o cómo se crea un micro influencer? lo primero es identificar una red social en la cual la persona pueda ser muy buena lo segundo es empezar a identificar ese contenido de valor que puedo generar para atraer esos seguidores que se interesan por ese tipo de contenido en especial y lo otro es tener pasión, constancia, perseverancia para publicar constantemente y hacer actividades que sean de valor para esos seguidores que cada día van creciendo algunos casos de éxito de micro influencer en tema de redes sociales vamos a destacar en Instagram el caso de Tulio Recomienda, un influencer del sector gastronómico que tiene todas las buenas prácticas de un buen micro influencer y también quisiéramos destacar la labor realizada por el proyecto de Big Data Group Colombia Café de Origen Co una comunidad que impulsa la cultura del café de origen en Colombia bueno vamos a compartirles algunos sectores donde hay posibilidad para micro influencer tenemos el turismo, tenemos la gastronomía, tenemos todo lo que tiene que ver con el sector agro, educación, cultura, arte y deporte ¿Qué quiere decir eso? son sectores con buenas oportunidades en nuestro país pero no se identifican fácilmente micro influencer para esos sectores entonces si tú estás viendo este video y quieres hacerlo, hazlo ahora que es la oportunidad los micro influencers son importantes no solamente para la estrategia de marketing digital es porque ellos aprenden a trabajar por esa comunidad para la cual se están dedicando lo hacen apasionadamente, se integran, se involucran, aportan, suman esos son los micro influencers que debemos estar acompañando en nuestras estrategias y que debemos fortalecer para poder lograr impacto en nuestros indicadores muchísimas gracias a Negocios en tu Mundo por esta invitación hoy les mostramos este premio que nos ganamos hace unos días como mejor micro influencer foodie y lifestyle, los premios Latam Digital realizados por Interlat y HotSuite por esas buenas prácticas aplicadas con Café de Origen Co en Instagram muchísimas gracias nuevamente Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción y está con nosotros Javiera Viseo, ella es gerente de desarrollo de mercado de educación de Nueva Zelanda Javiera, bienvenida a Negocios en tu Mundo Tenacoto, Tenacoto, Tenacoto Catoa, aquí ahora, que es saludos, saludos, saludos hola en Maori, que es uno de los tres idiomas oficiales de Nueva Zelanda Javiera, cuéntenos por qué más colombianos desean y ven nuevas oportunidades de estudiar en Nueva Zelanda Bueno, Nueva Zelanda se ha ido posicionando en los últimos tres años en Colombia como un destino nuevo, un destino acogedor, un destino también económico y exequible para estudiar para miles de colombianos Javiera, ¿y cuáles son esos beneficios de estudiar en Nueva Zelanda? Nueva Zelanda ofrece muchos beneficios para los estudiantes internacionales Creo que uno de los más importantes es excelencia en nuestra calidad educativa Nuestras ocho universidades públicas están clasificadas dentro del top 3% mundial Entonces, cuando uno está buscando un destino en el extranjero obviamente uno tiene que combinar calidad educativa Obviamente donde lo que voy a estudiar me va a entregar habilidades adicionales a las que yo ya manejo Nueva Zelanda también es reconocido mundialmente como por ser uno de los países más seguros del mundo para vivir y eso obviamente también es para vivir, estudiar y trabajar que sabemos que es un componente muy importante para muchos colombianos al momento de buscar, digamos, un destino en el extranjero Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo es el país más pacífico Entonces, esa combinación, digamos, de tranquilidad mientras estoy estudiando más excelencia académica obviamente hace que para los colombianos y no solamente colombianos, en realidad estudiantes internacionales cada vez sea una mejor opción Y vamos a hablar con Javiera ¿Cuáles son esos programas que el gobierno de Nueva Zelanda tiene para ofrecernos a nosotros los colombianos? En realidad, en Nueva Zelanda tú puedes hacer cualquier tipo de estudios ya sea desde estudios primarios incluso que no es la tradicional de Colombia hasta tu programa de doctorado o sea, todo el camino educativo para eso muchas de nuestras universidades ofrecen becas o ofrecen tipos de financiamiento disponibles Javiera, cuéntanos a los televidentes de negocios en tu mundo ¿Qué recomendaciones tendrías para buscar nuevas oportunidades en Nueva Zelanda? Bueno, primero los invito a revisar el sitio web oficial del gobierno de Nueva Zelanda para la educación internacional es www.studyinnewzealand.govt.nz Ahí van a poder acceder a información qué tipo de programas pueden hacer tenemos un buscador de becas tenemos un buscador de programas, de instituciones incluso pueden dejar sus datos de contacto y nosotros les vamos a estar enviando información personalizada de acuerdo al tipo de programa que quisieran estudiar quizás como segundo tip como quieran estudiar en Nueva Zelanda el idioma más hablado en Nueva Zelanda es el inglés y para los que tengan la oportunidad sobre todo los que están todavía en la universidad seguir estudiando inglés porque obviamente eso va a ser una herramienta vital sobre todo en el caso de que si yo quiero obtener un tipo de financiamiento o una beca va a ser mucho más fácil encontrar una beca de financiamiento si yo ya manejo el idioma por otra parte obviamente hacer una buena programación esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana normalmente para hacer un curso de inglés una maestría estamos hablando incluso de un año de anticipación entonces es programarse muy bien con los tiempos hacer una buena investigación del tipo de programa que yo quiero hacer en Nueva Zelanda si quiero hacer una maestría cuáles son las materias cuáles son los profesores cuáles son las temáticas de investigación por ejemplo que está haciendo esa universidad o ese programa en mi campo lo mismo para un programa de doctorado con qué profesor quiero trabajar escribirle al profesor para empezar a conversar la temática de investigación entonces todo esto requiere de un tiempo entonces siempre es muy importante planificarse Juan Manuel Morales Juan Manuel es nuestro invitado de hoy en Negocio Ventumondo y vamos a hablar sobre ese tema de la hotelería y los hoteles que ustedes han creado ya son 50 años ¿no Juan Manuel? sí señor son 50 años vividos en la hotelería basados en dos principios que acabas de exponer uno, nacimos dentro del negocio hotelero porque la vida profesional de mi papá fue de la hotelería hasta su muerte y segundo por el ADN de mi mamá en la cual nos implicó y nos protegió y nos exigía cumplir a cabalidad con todos los principios y valores que debe tener uno para poder convivir en una sociedad Juan Manuel vamos a hablar sobre ese padre sobre Germán sobre esos principios, esos valores ¿qué fue lo que les enseñó un contador que fue contador del Banco de Colombia y que finalmente llega al sector de la hotelería? ¿qué es lo que más recuerda de él? él vio la necesidad que los hoteleros necesitaban y requerían de una asociación hotelera para que se les sirviera a intermediario entre los intereses de los hoteleros y los intereses del Estado a nivel departamental, municipal o nacional y ahí viene Juan Manuel esa segunda parte que es la creación y fortalecimiento de ese gremio hotelero porque unidos somos más claro por el otro lado él consideró que los hoteleros debían reunirse a través de un gremio para que este gremio sirviera a intermediario entre los intereses de los particulares y los intereses del Estado para lo cual ayudó a crear lo que hoy se llama Cotelco a nivel nacional y anteriormente en la época de mi papá se llamaba Cotel ahí hablamos Juan Manuel ya de esa pasión por la hotelería bueno y cuáles son los principios y los valores que vienen en el ADN de los morales suyo y sus hermanos los principios y valores se pueden resumir más o menos entre cuatro o cinco aspectos uno la honestidad dos el respeto a las personas el tres la perseverancia la perseverancia es un factor fundamental porque las cosas no caen porque si las cosas hay que buscarlas hay que persistir en lograr el objetivo no se puede uno caer porque no logra el objetivo inmediatamente cuarto la la ética yo te doy y quinto el cumplimiento de las normas legales en todo el sentido no solamente las normas legales sino las normas divinas ¿no? que también son normas que afortunadamente la sociedad las ha desarrollado a lo largo del tiempo entonces si yo si queremos convivir yo tengo que cumplir esas normas que no es tan difícil cuando uno las tiene concretamente claras el tema del servicio al cliente va mucho más allá de un departamento de quejas y reclamos o que la gente sonría cuando está atendiendo a alguien a veces muchas empresas se quedan en la capa visible de ese servicio pero hay temas que son invisibles y muy trascendentales por eso hemos invitado hoy a Rodrigo Fernández de Paredes que es un consultor internacional en ese tema de servicio experto y nos va a compartir Rodrigo con la bienvenida ese contexto que es lo que se está viendo actualmente en las empresas en materia de servicio muchas gracias Juan Carlos por la invitación efectivamente y como dices el servicio va más allá de tener personas sonriendo frente a un mostrador creo que es evidente el esfuerzo que hay que hacer para tener a las personas contentas pero también hay que trabajar detrás y eso implica mucho más que solo trabajar con el personal de primera línea hay que diseñar una estrategia trabajar desde arriba y entender que el servicio es valor trabajar en servicio no es un gasto es una inversión y seguro que vamos a entender poco a poco por qué es una inversión por qué ganamos dinero con servicio Rodrigo y usted nos hace la invitación a encontrar esos puntos de dolor o sea mirar cuáles son esas áreas súper importantes dentro de la empresa para brindar una experiencia al cliente que sea memorable que sea inolvidable hablemos de ese tema si mira en realidad todo parte en la selección si nosotros queremos un buen servicio tenemos que partir por seleccionar correctamente al personal si nosotros seleccionamos personas sin actitud de servicio creo que es un gran problema cuando luego queremos capacitar a estas personas capacitar a una persona que no tiene actitud que no le nace una sonrisa que no disfruta atendiendo clientes es muy difícil no somos payasos como para poder dibujarnos una sonrisa siempre tenemos que hacerlo desde adentro y eso es parte clave del servicio es contratar por actitud muchas empresas en los procesos de selección no miran una hoja de vida miran simplemente a la persona desarrollando una situación tal no voy yo a demostrar claro si yo me preparo para una buena entrevista logré la posición pero luego cuando me ponen frente a un cliente a una situación crítica de servicio en el fondo lo que va a pasar es que no lo voy a hacer como quisiera me voy a estresar y voy a brindar una mala experiencia Rodrigo es muy importante que ese tema del servicio esté en el ADN de la compañía que sea un acto de amor al prójimo más que una estrategia simplemente comercial y obviamente requiere compromiso de todas las áreas empezando por la alta gerencia por la alta dirección ese compromiso tangible para lograr ese objetivo una estrategia efectivamente tiene que venir desde arriba si nosotros diseñamos una estrategia solamente a nivel de mandos medios o a nivel de primera línea definitivamente va a lograr un resultado pero un resultado no consistente en el tiempo no es digamos definitivo se va a caer en el tiempo ¿por qué? porque la alta dirección tiene que estar comprometida vengo trabajando temas de servicio y diseño de experiencia rediseños en 8, 9, 10 países ya y creo que a la larga las estrategias más consistentes en el tiempo son aquellas que nacieron desde la alta dirección recuerdo programas de consultoría que empezaron con una capacitación inicial una sensibilización ¿a quién? desde el gerente general hasta jefes coordinadores gerentes todos ¿por qué? porque el servicio lo tienen que respirar todos tú no puedes decirle a un colaborador que atienda bien si es que desde arriba no lo tratan bien si es que el servicio a nivel interno no está alineado si es que las áreas entre sí no se prestan buen servicio lo tratan bien Gracias por ver el video.